Música Hace un par de semanas se había revelado un nuevo repintado más para la línea de Generation Select El cual se trataría de Black Zarak Se trataría de un repintado del Titan Class de Scorponok de la línea de Earthrise El cual hace un homenaje al personaje de la serie japonesa Super God Master Force Que están viendo en sus pantallas Por si se preguntan qué diferencias tiene con el molde original Técnicamente no hay nada diferente Salvo la pintura, un accesorio nuevo que es el cetro y la cabeza A continuación estarán viendo imágenes del prototipo de la cabeza El modo robot del Headmaster que tiene un detalle del pecho destruido Además de que se nos muestra también junto con el molde original Para ver que lo único que cambia es el cetro y la cabeza Para que no tengan esa idea de que cambió algo más Dicen que está mejor que nunca No, no se dejen engañar Es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto Pero el sombrero es nuevo Yo la quiero La quiero, la quiero, la quiero Siguiendo con los repintados de Generation Select Esta vez se nos presentaría a T-Breaks El cual se trataría de un repintado en color rojo y azul De el molde de Megatron de Beast Wars en la línea de Kingdom Sé que algunos se van a preguntar de dónde salió este repintado Originalmente salió para la línea de Beast Machines a finales de los 90 El cual era un repintado del clase ultra de Megatron de Beast Wars Este repintado tendrá prácticamente lo mismo que tuvo el molde original de Megatron Sin ningún cambio Además aquí les muestro imágenes comparativas con el molde original Para que vean las diferencias en pintura No sé por qué presiento que en algún momento alguien va a comprar uno extra Y lo repintará en el T-Rex de la serie de Dino Ray Como muchos han de saber o los que no se han enterado aún Hace un tiempo se había revelado el Masterpiece 3.0 de Starscream El cual es más apegado al modelo de animación Y en este caso se nos reveló el set de coronación que tendrá Podemos ver que tiene su corona, su sombrera, su capa y unos cuantos accesorios extra En este caso el motivo del cual menciono este molde Es que saldrá el tercer repintado de este El cual se trataría de Skyward Y por si no saben cómo será la articulación, qué detalles tendrá Aquí lo pueden ver Podemos ver que tiene muy buenas articulaciones Se parece muchísimo a la caricatura visto en aquellos años 80 Y en cuanto al modo vehículo podemos ver que tiene prácticamente lo mismo que se vio en Starscream Ningún cambio Y por si se preguntan qué accesorios tendrá esta figura Es la misma que tiene Starscream Cinco efectos de disparo y propulsores Una pistola a escala para las figuras El cual se trataría de Megatron Tres cambios de cara Y una base para posarlo Para los que están pendientes a mis videos Recordarán que hace un tiempo había mencionado que habrá un nuevo Masterpiece G1 El cual se trataría de Skits Que ahora se nos mostró una imagen de cuerpo completo De esta nueva figura con las aplicaciones de pintura correspondientes Y juntamente con su repintado Lastimosamente se nos presentaron dos imágenes Que tapan a las figuras con letras en japonés Que dice más o menos de que el 13 de abril se van a revelar oficialmente Pero en lo que se puede apreciar algo serían las armas y las aplicaciones de pintura en otro ángulo Las armas que vendrán con Skits son el Liquid Nitrogen y Twin Electro Blaster En cuanto a su repintado se trataría de una versión de color rojo con una nueva cabeza Este estaría basado en una de las varianzas de color rojo de Car Robots número 6 De Diaclone Como un nuevo personaje llamado Robust Además incluirá una motocicleta el cual es llamado Honda Moto Compot Vendrá con un humano y tres armas Y en cuanto a la línea de Kingdom Tenemos por primera vez después de mucho tiempo La figura de Scorponok de Beast Wars Empecemos primero por el modo bestia Capta muy bien la esencia de lo visto en la animación de los 90 Siendo un escorpión bien detallado y simple a la vez Porque como recordarán la animación de los 90 no era tan detallada como lo que es actualmente Sin contar que fue la primera en ser en animación 3D Podemos ver que tiene muy buenas características Al parecer las patas eran articuladas al igual que Arachnid Y algo que me sorprendió es que la cola al ser parte de las piernas Tendrá una muy buena articulación Sin contar que también parece ser que el Akihon estará colocada en un ball joint Y en cuanto al modo robot Tuvo unas críticas divididas ya que a algunos si les gustó Y a otros les decepcionó un poquito porque se ve fuera de proporción Esto a mi realmente me da igual Pero hablemos sobre el modo robot En cuanto a algunas características Se ve que tendrá una articulación decente Pero como dije la cola va a ser parte de los pies Así que va a estar un poco limitado eso Y en cuanto a comparación con el modelo de animación Tiene un acercamiento decente No tan parecido pero es aceptable Y uno de los accesorios o armamentos Que me sorprendió que vendrían con él Es el dron en forma de abeja Que se vio en un capítulo si no me equivoco Y también venía con la figura original de los 90 Como pueden ver en sus pantallas Olvidé mencionar que esta figura sería un clase deluxe En cuanto a la clase líder que se nos reveló Fue Galvatron que ya sabíamos de su existencia Hace un par de semanas Pero teníamos imágenes de mala calidad Y sin contar que estaba mal transformado Y esta vez se nos mostró la transformación correcta De ambos modos En cuanto al modo alterno Podemos ver que se parecen mucho A lo visto en la película de los 80 De Transformers G1 Donde podemos ver como se van a guardar algunas armas Por ejemplo los dos cañones Que representarían las mini réplicas De la nave Revenge Y como será colocada la Matrix con las cadenas En cuanto al modo Rod Podemos ver que esta vez está bien transformado Anteriormente se nos mostraba sin las sombreras Y que se vea muy chiquito y desproporcionado En este caso ya podemos verlo muy bien proporcionado Y bien transformado Sin y con el cañón puesto Juntamente con la Matrix en el cuello Como si fuera un collar También se nos muestra Que las dos mini réplicas de la nave Revenge Podrán fusionarse para hacer un cañón un poco más grande No sé si recordarán esto Pero cuando iba a salir la línea de Kingdom Se nos presentó una especie de póster en dibujo 2D Donde nos presentaban muchos personajes Que supuestamente van a salir en esta línea De las cuales ya la mitad ya salieron en forma de figuras Y uno de los que llamó mucho la atención en ese entonces Fue ese misterioso robot gigantesco Que tenía propulsores en los pies El cual se trataría de El Arca Y por fin Se nos mostró tanto modo alterno Como modo robot De El Arca Titan Class En cuanto al modo nave Podemos ver que tiene muchos detalles Aunque lastimosamente tendrá unos huecos Por las transformaciones Pero son detallitos que a algunos les gustará Y a otros no Uno de los detalles que me sorprendió ver Es que tiene torretas Que al parecer van a ser articuladas La cual en la animación de Siege Como pueden ver en sus pantallas No tiene dichas torretas Pero en este caso si las tendrá Y supongo que vendrán un poco articuladas Para mover el ángulo de donde disparar También se nos presentaron imágenes Para homenajear Como El Arca caía a la tierra En la versión G1 También se nos presentó que En la parte trasera Vendrán los propulsores Con los típicos efectos especiales Se podría decir que viene con varias figuras De War for Cybertron Y algo que me sorprendió Es que tendrá una escotilla Donde podremos bajarla Para hacer una especie de representación Como en esta imagen de la G1 O también para hacer una pequeña réplica Como se vio en la despedida De la primera temporada De War for Cybertron Y algo que también me sorprendió Que vendría Es una mini figurita Muy pero muy chiquitita De Optimus En color rojo Anteriormente esta figura Ya había salido Para la línea de Generation Select En el paquete de Centurion Drone El cual venía en un color gris En cuanto a comparativa Con su modelo de caricatura Se podría decir Podemos ver que es muy fiel Lo visto en ese póster Podemos ver varios detalles Que si respetaron Y como algo extra La cabeza se parece mucho A la versión de The Last Autobot En los cómics Como pueden apreciar En sus pantallas Y algo que también Es una pequeña sorpresa Para mí o para muchos Es que el pecho Va a ser removible Va a tener tres transformaciones Como dije Va a ser pecho Un robot Y se transformará También en Teletran 1 Imposible En cuanto al modo robot Hay un pequeño detalle Que muchos notaron El cual se trataría Que se parecen mucho Al Action Masters Mainframe Es de un color rojo Gris Y azul No se sorprendan Si en un futuro cercano Hasbro va a sacar En Generation Select Esta figura Como Mainframe Así que Les estoy avisando Y no se sorprendan En cuanto a Teletran 1 Está muy bien detallado Y muy parecido A lo visto En aquella animación De la generación 1 Podemos ver algunos planos Por ejemplo Tenemos el mapa Del planeta Tierra El arca Y otras cosas más Es bellísimo Y bueno amigos y amigas Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les hayan informado Entretenido Y recuerden Si quieren apoyarme Pueden compartir el video Dejar un like Y si son nuevos Suscribirse Y activar la campanita Recuerden que también Me pueden seguir En mis redes sociales Que estarán en la descripción Y hasta el próximo video Bye Chau